Mil gracias, comparto mis corazones adorados y voy a presentar esta bonita canción en realidad de primicia una sola vez se ama en la vida si tú quieres amar, ama de verdad ya sabes, y esta canción primicia agradecida a todos los buenos medios que están presentes aquí Martina de los Andes está muy contenta al lado de mi flor más hermosa Flor Calier, mi chula cajucha mi gran amigo Cholito que mejor, vamos a cantar esta bonita primicia que de esta manera estaré cantando el domingo 23 de octubre en local Alamo de Santa Clara tiene dos primicias pero esta vez vamos a cantar unita nada más pero el día sí vamos a cantar dos primicias ahora sí maestros con la tercerita esta es la vida esta es vida ¡Vamos, Perú! 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 Yo creo que en tu corazón, un suelo de adentro, no sé de todo, una sola visión bastante la verdad, la verdad que no es lo que soy. Y a la vida se va a empezar con tu corazón, y a la que me vaya a paración, yo he puesto un camino y yo con la tierra, porque no me he cerrado. Y a la que me vaya a paración, yo he puesto un camino y yo con la tierra, yo he puesto un camino y yo con la tierra, porque no me he cerrado. Ahora solo en baño tengo el chalito, un suelo de cariño, un suelo de cinturón, y a la que me vaya a paración, yo he puesto un camino y yo con la tierra, así como se ama el baño se volviera. Ahora solo en baño tengo el chalito, un suelo de cariño, un suelo de cinturón, yo he puesto un camino y yo con la tierra, así como se ama el baño se volviera. Ya no sigo esperando el chalito, un suelo de cariño, un suelo de cariño, yo he puesto un camino y yo con la tierra, porque no me he cerrado. Ya no sigo esperando el chalito, un suelo de cariño, un suelo de cariño, yo he puesto un camino y yo con la tierra, porque no me he cerrado. Eso es una buena canción, a la cristal, un suelo de cariño, un suelo de cariño, no me he cerrado, i un suelo de cariño, un suelo de cariño, aratando y bailando. No lloraremos el buro de adivio Por estar las acciones de marcha No sé en qué momento me ha quedado No sé en qué momento te dormiré No lloraremos el buro de adivio Por estar las acciones de marcha No sé en qué momento te ofrecer No sé en qué momento me has traicionado Las personas hermosas de nuestro marido Las malas acciones de marcha Chico, y ahora Martita, ya pocos días de la gran celebración, bienvenida a Tonazo Musical Muchas gracias de todo corazón, Tania estamos aquí muy feliz contento, radiante como el sol pero feliz ya que se viene el evento más grande evento más inolvidable que nunca va me voy a poder olvidar un 50 años pasar, es una sola vez al año para que se celebra mejor, en el local Alamos de Santa Clara, ahí lo voy a celebrar con mis artistas, con mis orquestas mis platos típicos de corazón a corazón quedan cordialmente invitados tu Martina de los Andes feliz de la vida está esperando el día que llegue el día domingo 23 de octubre es la cita en local Alamos de Santa Clara ahí va a ser mi concierto de 4 horas 4 horas yo voy a cantar para todos ustedes mis temas éxitos por ejemplo esta cancioncita si no estoy contigo hoy estoy con tu hermano disfrutando sola de esos besos y caricias wow siempre pica siempre es algo que te caracteriza bastante ¿no? es en lo que yo lo hago bastante picardilla porque con esa picardilla como dice aunque pasen los años me mantengo joven hablamos de los 50 años que de verdad si todo un suceso es como si fuera el quinceañero de Martina ¿no? y preguntarle ¿tuviste tus quince años de repente? nunca por eso yo me estoy celebrando yo solita ya que nunca tuve mis quince años pasé en una pobreza extrema trabajando quizás como empleada del hogar pero feliz como que no tuve mis quince años pero voy a tener mis cincuenta años al doble como dice quince y cincuenta ¿y va a haber chambelán? el acoyino me dijo el otro día me llamó me dijo yo voy a estar de chambelán ¿lo aceptas o no? bueno encantadísima ¿cuántas veces me lo he chapado? ¡ay Dios! está grabado yo no sé se ha chapado del show particularmente cualquier cosa puede suceder porque está dando unas ideas bueno lo dejamos en las manos de Jung Laiva Producciones que hoy por hoy está asesorando a Martina de los Andes no sé qué locuras hará tú sabes conociendo a Jung Laiva cualquier cosa puede pasar su creatividad al máximo ayer el día le llamaba y le decía ¿por qué no? no me dice estoy preparando algo especial para el 23 porque la quiero sorprender así que no sé si de repente entonces te hará bajar del cielo un globo estático un helicóptero algo va a ser él dice pues algo tiene que ser para que te lleves te recuerdo por tus 50 años tengo el honor de este año trabajar con Jung Laiva Producciones y él lo sabe hacer ya no puedo retar tampoco lo puedo pedir él sabe lo que designa y Martina Ovidiente Martita una gran cartelera que te está acompañando de repente va a haber algún dúo con alguno de tus artistas efectivamente va a haber a dúo con mi ya sabes con mi ex que me casé un día con Príncipe Acoyino en Huacayo entonces Príncipe Acoyino como hemos cantado juntos el pan de cacho yo sé que el pan de cacho va a revivir en el corazón del pueblo peruano en la voz de Príncipe Acoyino y Martina de los Santos Martina reitera la invitación entonces a todo tu público nuevamente quedan cordialmente invitados mis corazones en el local Álamos de Santa Clara ahí les voy a dar esperar con mis platos típicos y mi concierto fenomenal de 4, 4 horas ya tú sabes mis corazones si te gustó apunta la placa